Hola mis amigos de Mundo Estrellado, en este video vamos a ver como los personajes de la película de comedia estadounidense, Chiquito pero Peligroso, han cambiado luego de 18 años. Sabremos sus nombres y edades reales, donde compararemos el aspecto del elenco del 2006 y como lucen actualmente ahora. No olvides darle like y suscribirte a mi canal, para seguir viendo más contenidos como este. Así lucen los personajes de la película, Chiquito pero Peligroso en 2024. Loughlin Monroe. Es conocido en la película como Greg, quien es el esposo de Brittany, un hombre rudo que se cree superior a los demás. Loughlin es un actor de cine y televisión canadiense que comenzó su carrera de actuación luego de que una lesión terminara con su sueño de ser jugador de hockey. Es conocido por su trabajo en filmes como A Guy Thing, Dirty Love, White Chicks, Totally Killer y otras más. Nació el 12 de febrero de 1966 y así es como luce a sus 58 años de edad. Carrie Washington. Es conocida en la película como Vanessa, quien es la esposa de Daryl e hija de Pops, una mujer buena que ama a su esposo. Carrie es una actriz estadounidense que es reconocida por su papel en la película The Hangover Unchained y por su interpretación como Olivia Pope en la serie de televisión Scandal. Nació el 31 de enero de 1977 y así es como luce a sus 47 años de edad. Molly Shannon. Es conocida en la película como La Señora en la Minivan, una mujer que ayuda a Daryl a encontrar a Calvin. Molly es una actriz, comediante y escritora estadounidense que es conocida por haber sido parte del elenco de la serie Saturday Night Live y también por haber protagonizado en la serie Kathy King. Nació el 16 de septiembre de 1964 y así es como luce a sus 59 años de edad. Tracy Morgan. Es conocido en la película como Percy P, quien es el amigo de Calvin y ambos son cómplices del robo del diamante. Tracy es un actor, comediante y autor estadounidense que es conocido por sus 8 temporadas en el elenco de Saturday Night Live y actualmente conocido por interpretar el papel de Tracy Jordan en la serie 30 Rock. Nació el 10 de noviembre de 1968 y así es como luce a sus 55 años de edad. Brittany Daniel. Es conocida en la película como Brittany, quien es una de las amigas de Vanessa y es la esposa de Greg, una mujer sensual y divertida. Brittany es una actriz de cine y televisión estadounidense que es conocida por su trabajo en filmes como Las Gemelas de Sweet Valley, Diario de un Rebelde, White Chicks y otras más. Nació el 17 de marzo de 1976 y así es como luce a sus 48 años de edad. Chas Palminteri. Es conocido en la película como Walken, quien es el líder de una banda de ladrones, jefe de Percy P y Calvin, a quienes busca para que le dé el diamante robado. Chas es un actor y dramaturgo estadounidense que fue nominado al premio Oscar en 1994 por la película Bullets Over Broadway y es conocido por sus actuaciones en filmes como The Usual Suspects, A Bronx Tale y Mulholland Falls. Nació el 15 de mayo de 1952 y así es como luce a sus 72 años de edad. Alex Bortain. Es conocida en la película como Janet, quien es una de las amigas de Vanessa y esposa de Richard. Alex es una actriz estadounidense famosa por las series televisivas como Power Rangers, CEO y Padre de Familia. También es una reconocida actriz de doblaje y ganó premios por interpretar a Susie Meyerson en la serie La Maravillosa Señora Mason. Nació el 15 de febrero de 1971 y así es como luce a sus 53 años de edad. John Witherspoon. Es conocido en la película como Pops, quien es el padre de Vanessa, un hombre que sospecha de la personalidad de Calvin. John fue un actor y comediante estadounidense que actuó en varios programas de televisión y películas como Friday, Hollywood Shuffle, Boomerang, Black Jesus y otras más. Lastimosamente falleció el 29 de octubre del 2019 a causa de un ataque cardíaco y así es como lucía a sus 77 años de edad. Sean Wayans. Es conocido en la película como Daryl, quien es el esposo de Vanessa, un hombre que busca tener un bebé con su esposa. Sean es un actor, comediante, escritor y productor estadounidense que es conocido por su trabajo en películas como Wayne Head, Scary Movie, White Cheeks, Dance Flick y otras más. Nació el 19 de enero de 1971 y así es como luce a sus 53 años de edad. Fred Stoller. Es conocido en la película como Richard, quien es el esposo de Janet. Fred es un actor, comediante y autor estadounidense que es mejor conocido por interpretar a Gerard en Everybody Loves Raymond y como el malvado Chuck, el chico malvado que hace sándwiches en World Girl. Nació el 19 de marzo de 1958 y así es como luce a sus 66 años de edad. Marlon Wayans. Es conocido en la película como Calvin, quien es un pequeño hombre que estuvo preso por robar. Marlon es un actor, comediante, escritor y productor estadounidense que es conocido por su trabajo en conjunto con su hermano Sean, por intervenir en la película del culto Requiem for a Dream y en The Lady Killers. Nació el 23 de julio de 1972 y así es como luce a sus 52 años de edad. John DeSantis. Es conocido en la película como Bruno, quien es uno de los secuaces de Walken. John es un actor canadiense que es mejor conocido como Lurch en el programa de Fox, The New Atmas Family. Su otro trabajo incluye un papel principal en la película The 13 Warrior, donde interpretó al guerrero vikingo llamado Ragnar el Adusto. Nació el 13 de noviembre de 1973 y así es como luce a sus 50 años de edad. Y cuéntame, ¿qué películas de comedia son tus favoritas? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.